Las avispas picaron a los toros de Camagüey, 7 carreras por 4, y continuaron su camino exitoso con Eliaver Valentín en la lomita y revés de Pedro Guzmán. Mayabeque derrotó a los vegueros de Pinar del Río 7 carreras por 2 y se afianzó en la tercera plaza, en tanto los cazadores de Artemisa lograron frenar a los cocodrilos de Matanza por la mínima 1 carrera por 0. Industriales le ganó los dos choques a los elefantes de Cienfuegos, esta vez 8 carreras por 3, así como los piratas de la Isla de la Juventud le asestaron duro golpe a Villa Clara al ganarles 13 a 7, en tanto en el Calito García los gallos de Santi Espíritu doblegaron a los cachorros de Holguín, 3 anotaciones por 1, y los mandaron para el sótano. Los leñadores de las Tunas ganaron 7 carreras por 5 sobre los indios del Guaso, mientras los actuales campeones nacionales, los alazanes de Carlos Martí Santos de Granma, luego de caer el sábado frente a Ciego de Ávila, 8 carreras por 5, donde los tigres con 18 ojitas, entre ellos Honrón de Frádraga y Valdés en el Mártires de Barbados, fueron mejores que los de casa. Pero ayer domingo, otra fue la historia, pues los granmenses vapulearon a los tigres y les cortaron las garras para vencerlos por nocao de 12 carreras por 1 en 7 capítulos. Aquí el Diablo, Roel Santos, con dos compañeros en circulación y Alex Kemmer, la brújula Sánchez, largaron 100 honrones en un juego donde los de casa noquearon, repito, 12 carreras por 1 con 13 indiscutibles y jugando sin errores a los de la tierra de la piña. El juego lo ganó Chunier Castillo. Mañana los alazanes de Granma iniciarán un nuevo compromiso particular hasta el jueves en el Mártires de Barbados cuando enfrenten a los gallos de Santi Espíritus a partir de la 1 de la tarde.